Hola a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Booktools TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fumio Sasaki, Goodbye Things, Cómo encontrar la felicidad con el arte de lo esencial, un libro editado en Roca Editorial. Más de 150.000 ejemplares vendidos en Japón. Un libro importante en Japón de un japonés, Fumio Sasaki, con un título absolutamente inspirador. Goodbye Things. Goodbye Things es bye bye, es chao chao, es arrivederci. Cosas, objetos, cosas, cosas, todo esto son cosas. Estamos en un mundo lleno de cosas. Esta taza, este libro, este papel, esta chaqueta, esta camisa, estas gafas, todo son cosas. Pero las cosas juegan a favor nuestro o nos complican la vida. Las cosas nos son útiles o nosotros les somos útiles a las cosas. Las cosas que tenemos, ¿nos dan felicidad o nos quitan felicidad? Bueno, un poco por ahí va el libro. Es un auténtico fenómeno, bestseller en Japón, como os decía, y este autor habla de la felicidad. Fijaros que hace un paralelismo, hace una analogía entre menos cosas, adiós a las cosas, tirar cosas, liberar nuestra vida de objetos, con la verdadera felicidad. Él habla de felicidad verdadera. Y habla de algo que es una moda y que es una tendencia. Pero que seguramente hay muchas modas y tendencias que llegan, se ponen de moda y se van. Pero esta moda seguramente ha venido para quedarse. Y es el estilo de vida minimalista. Es la teoría, la filosofía, la práctica del minimalismo. Muchas veces, o casi siempre mejor dicho, cuando hablamos de alguien o alguien habla de nosotros y hablamos del éxito, intentamos medir qué es el éxito o por qué una persona es exitosa, lo medimos siempre en función de lo que posee, de sus objetos. Una casa, dos casas, tres casas, un coche, dos coches, tres coches, libros, relojes, objetos, moda, capacidad de consumo. Siempre hablamos de cosas. Pero Fumio Sasaki, el autor del libro, nos dice que la verdadera felicidad está en otro lado. Y este autor no hace una aproximación al goodbye things, al chao chao cosas, no hace una aproximación solo teórica, hace una aproximación absolutamente práctica. El autor nos dice, fijaros en mi casa, fijaros en mi entorno. Y nos pone fotografías. En este libro hay fotografías. Y vemos, vemos su habitación, vemos su espacio, vemos qué pasaba antes y qué pasa ahora. Por ejemplo, nos hace unas fotos de su armario, cómo era antes y cómo es ahora. De su cama, cómo era antes y cómo es ahora. Y nos dice, cuando conquistamos el espacio de nuestra casa, de nuestro estudio, de nuestro ambiente, nos conquistamos a nosotros mismos. Cuando eliminamos objetos, estamos dándonos más felicidad, más tiempo, más espacio. Y el espacio físico también es el espacio para nuestra alma. Él dice, fijaros, una frase muy bonita, dice, antes era incapaz de tirar cosas. Como ves, no hacía más que acumular objetos. Viví diez años en este apartamento, durante los que mi vida pareció detenerse en el tiempo. Fue entonces cuando me topé con el concepto del minimalismo, la reducción drástica de las posesiones. Así pasé de un maximalismo caótico a vivir como un minimalista. Dije adiós a casi todas mis cosas. Y al hacerlo, descubrí que también me había cambiado a mí mismo. Por tanto, qué potente, ¿no? Cambiar tu entorno, cambiar los objetos, decir adiós a las cosas, significa transformarse de manera profunda. Os voy a leer un fragmento absolutamente, yo diría que revelador. El capítulo se titula La lista silenciosa de cosas por hacer. Cuando nos apartamos de nuestras pertenencias, nuestra capacidad de concentración mejora. ¿Por qué será? Las cosas no se limitan a estar ahí. Nos mandan señales silenciosas. Y cuanto más tiempo se ignore un objeto, más fuertes serán esas señales. Puede que tenga un libro de inglés que me dejé a medias. Es posible que ahora me esté mirando y me diga algo así como Pareces aburrido, ¿por qué no te sientas a estudiarme otra vez? Igual hay una bombilla fundida por cambiar. No me digas que has vuelto a olvidarte de comprar mi repuesto. ¿Por qué no eres capaz de hacer algo tan fácil? ¿O un montón de platos sucios? Ya estamos otra vez, no se puede contar contigo. Recibimos mensajes, incluso de los objetos que usamos a diario. Imagínate que tu televisor te dijera Vaya, tienes mogollón de cosas grabadas que no has visto. Ah, también va siendo hora de que me quites el polvo. ¿Y tu portátil? Sería genial tener una amiga impresora. Y luego está el gel de ducha del baño. Perdona, pero me estoy acabando. En cuanto a las sábanas. Sé que estás ocupado, pero ¿podrías lavarnos algún día de estos? Todas nuestras pertenencias desean ser cuidadas y nos lo dicen cada vez que las miramos. Empiezan a formar colas en nuestra cabeza, esperando su turno para que las miremos y escuchemos lo que tienen que decirnos. Esta cola de cosas se va haciendo más larga a medida que acumulamos posesiones materiales. Y yo lo llamo la lista silenciosa. Fumio Sasaki, Goodbye Things, cómo encontrar la felicidad con el arte de lo esencial. Roca Editorial. Deseo que este vídeo os haya interesado. Os invito a que le deis al like y os suscribáis a este canal. Podréis enviarnos cualquier consulta o propuesta al correo electrónico que encontraréis en la descripción de este vídeo. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.